Arriba, saldado, saldado, que bueno, recordad de volver a vivir Con sabor, con lo que suba, riquito Muévase, muévase, muévase Llévame nombrecitos arriba, con las pavas arriba Toma, el vasito de tu caracha Y toma, andes el vasito original, eh Vamos bailando, vamos avanzando Al ritmo de clase, la chica lo chivó Mi chica, mi chica, mi chica De ser orgullosa, pierdes a tu amor Yo te ofrecido, mi amor, mi vida Por ser caprichosa, pierdes a tu amor Y dice cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia Mi chica, mi amor, mi amor, mi vida Por ser caprichosa, pierdes a tu amor Chica orgullosa, no tienes amor Chica orgullosa, te hace sentir Chica orgullosa, no tienes amor Chica orgullosa, te hace sentir Chica orgullosa, te hace sentir Chica orgullosa, te hace sentir Chica orgullosa, no tienes amor Chica orgullosa, te hace sentir Chica orgullosa, te hace sentir Chica orgullosa, te hace sentir Chica orgullosa, no tienes amor Chica orgullosa, te hace sentir La vuelta, 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 la ¿Qué pasó con la chela?